¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro noticiero del Poder Judicial. Hoy los queremos invitar a hacer un recorrido y revisar las principales informaciones desde el primer juzgado de garantía de Santiago, tribunal que recibe más de 7.000 causas al año. Desde acá los invitamos a revisar los titulares. Conozca las circunstancias para poner fin al contrato de arriendo. En 1857 comenzó a regir el Código Civil. En leyes que cambiaron Chile analizamos las modificaciones a esta normativa. ¿Es usted arrendatario o dueño de una vivienda en arriendo y tiene conflictos con su contraparte? En la siguiente nota queremos profundizar cuáles son las formas legales del contrato de arriendo. Durante los últimos tres años el valor de los arriendos tuvo un incremento del 40%, una cifra que refleja la realidad de gran parte de la población que debe vivir en lugares que no son de su propiedad. Una relación que está regulada mediante contratos, los que de no cumplirse pueden derivar en un juicio civil. La mayoría de estos es por el incumplimiento en el pago del arriendo. Es justamente negociar lo que dice relación con una salida pronta para no seguir aumentando la deuda que ya tiene el arrendatario hasta esa altura. Cuando llega al juicio generalmente son alrededor de cuatro o cinco meses ya adeudado, más lo que se genere durante la tramitación de la causa. Los propietarios del inmueble también pueden poner fin al contrato de arriendo. En estos casos la ley establece que el arrendatario tiene un plazo legal que va de un mes por año de arriendo con un máximo de seis meses para hacer abandono de la vivienda. Implican que la solicitud de terminación de un contrato de arrendamiento por incumplimiento de la obligación del arrendatario, por ejemplo el pago de la renta, el uso de la propiedad para un destino distinto al que fue arrendado, el no pago de los servicios básicos, facultan al arrendador a solicitar la terminación por un incumplimiento grave. Eso no significa que por ponerle término al contrato se termina la obligación de pago de la renta. Persiste. Y en los mismos términos como estaba pactado. O sea, si le corresponde de acuerdo al contrato reajuste en esa época, debe ser reajustada igualmente. En caso de judicializar un término de contrato, la sentencia puede ser apelada, motivo por el que generalmente este tipo de trámites tiende a extenderse antes de que comience la etapa de cumplimiento de la sentencia. Tiene la posibilidad de solicitar aplazamientos, suspensiones y generar otros incidentes además. O sea, uno puede obtener una sentencia dentro de 30 días desde presentada la demanda y lograr efectivamente sacar al arrendatario en dos años, tres años. Y en ese procedimiento hay muchas demoras. ¿Por qué? Porque para los lanzamientos generalmente hay oposición. La oposición al lanzamiento tiene que solicitarse el auxilio de la fuerza pública para ejecutarlo. Y no todos los días puede ejecutarse una orden con fuerza pública toda vez que el Carabineros de Chile no tiene la disponibilidad todos los días. Pese a los esfuerzos legales para recuperar al menos los inmuebles, los propietarios suelen ser los más afectados debido a que generalmente no perciben el dinero adeudado de la renta y deben asumir las cuentas sin pagas de luz, agua y otros servicios básicos. Por eso es que cuando estamos en la etapa de conciliación yo insto a que sea eso lo que se castigue y se pueda producir rápidamente la salida de una forma voluntaria. Porque acuerdan, ¿no es cierto?, que en 15 días o en dos meses más se va a dejar la propiedad pero tampoco no se siguen aumentando los consumos que también quedan sin pago. Compleja situación que son entre el 60 y 70% de las causas que no corresponden a juicios ejecutivos en los tribunales civiles del país. Redactado por Andrés Bello, el Código Civil de Chile fue creado como una acción necesaria de las sociedades más civilizadas para regular el orden social. Comenzó a regir en el año 1857 y en su extenso periodo ha sido modificado en materias de familia y de sucesión. Revisamos esta normativa en leyes que cambiaron Chile. Como una manera de concluir con el sistema jurídico colonial en 1855 se promulgó el primer Código Civil de Chile. Andrés Bello fue el principal redactor hecho por el que también es denominado como Código de Bello un texto legal que marcó pauta en Sudamérica y que pese a su antigüedad aún continúa vigente en nuestro sistema jurídico. Se hizo necesario no solamente crear legislación propia sino que además fusionarla. Esto dentro del contexto de toda una etapa histórica de la legislación que es la codificación y que en el fondo se plantea como la conveniencia o la necesidad de contener en un solo libro toda la legislación. Una vez que el país fue declarado como independiente siguió rigiéndose por el sistema jurídico colonial por medio de las disposiciones legales provenientes de España las que eran trasplantadas a los territorios conquistados. A su llegada a Chile en 1831 Andrés Bello comenzó a redactar lo que sería el primer Código Civil de Chile. El proyecto fue entregado en el Congreso Nacional el 22 de noviembre de 1855 y tuvo su aprobación tres semanas después. Estaba compuesto por 2.524 artículos y un artículo final divididos en cuatro libros. El Código Civil se estructura sobre la base de cuatro grandes libros. Un libro primero que trata de las personas, digamos, los sujetos de derecho. Un libro segundo que trata todo lo relativo a los bienes, la propiedad y todos los derechos reales. Posesión, etc. Un libro tercero que trata del derecho sucesorio, la sucesión por causa de muerte y todos los problemas que se originan con ocasión de ella. Y el libro cuarto que trata en general de la obligación de los contratos. Andrés Bello tomó variadas fuentes para la redacción del Código. Entre ellas, las siete partidas de España, el Código Civil de Francia y el Derecho Romano. Desde su promulgación tuvo una gran influencia en la codificación civil de Latinoamérica. Llegó a ser copiado por Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia y Panamá. La verdad es que la influencia del Código Civil chileno en Latinoamérica es enorme. Hay países que lo adoptaron, literalmente, como ocurre con Ecuador, con El Salvador, también prácticamente de manera íntegra por Colombia y, consecuencialmente, por Panamá. Y otros que lo recogen como influencia bastante poderosa, digamos, como México. Pese a su antigüedad, el Código Civil solo ha sido modificado con el tiempo en temas de familia y sucesión. Actualmente está en debate su reforma o crear uno nuevo. Existen iniciativas de un nuevo Código Civil, no de cambiar el Código Civil de Andrés Bello, sino que es un nuevo Código Civil que es absolutamente diferente. De manera tal que no tendría prácticamente sentido empezar a hacer un paralelo o decir en qué cambia, digamos. Es un Código Civil que está estructurado sobre la base más bien de grandes principios, que se han ido elaborando durante las últimas décadas en materia de derechos y principios duchinarios. El 14 de diciembre, el Código Civil chileno, aprobado durante el gobierno de Manuel Montt, cumplirá 160 años desde su promulgación, lo que lo convierte en uno de los principales y más antiguos textos de derechos civil a nivel sudamericano. La siguiente es una información surgida hace pocas horas desde el Poder Judicial. Estamos seguros que será de su interés. No son ustedes los que deben agradecer la invitación. Somos nosotros quienes debemos agradecerle a ustedes el que nos den la oportunidad de darles a conocer quiénes somos y qué hacemos los jueces de este país. Con estas palabras, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, recibió al Consejo Nacional de Obispos de Chile, grupo formado por representantes, pastores y diáconos de las iglesias evangélicas. Yo puedo ver que las autoridades se están acercando a nosotros. Esto es histórico. Histórica reunión que contempló una charla sobre el funcionamiento del Poder Judicial y particularmente sobre el rol de los jueces para dirimir conflictos que tienen posturas muchas veces irreconciliables, además de un recorrido por los lugares y piezas arquitectónicas más emblemáticas del Palacio de Tribunales. Es bonito eso de acercar a las autoridades del Poder Judicial, a la comunidad y nosotros como portadores de todo cuanto nos encargó para la comunidad lo haremos con mucho agrado. La influencia que se ve en la televisión, en los medios de comunicación con respecto a cómo se hace justicia es diferente a conocerla en la realidad. Así que para nosotros es tremendamente importante porque también nosotros manejamos un sentido de justicia, que si bien es cierto es un sentido de justicia de parte de Dios, pero conocemos también la parte de la justicia terrenal que también para nosotros es tremendamente importante. De esta manera el encuentro ratificó el interés del Poder Judicial por extender el acceso a la justicia a toda la sociedad, esta vez a la comunidad evangélica que representa el 13% de la población chilena. A continuación les presentamos el bloque de contingencia que recoge las noticias más importantes ocurridas esta semana en el Poder Judicial. El ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, llegó hasta las dependencias del Departamento de Bienestar de Carabineros para renovar un convenio de colaboración con la institución. El beneficio permite que funcionarios del Poder Judicial hagan uso de los centros recreativos, vacacionales y gastronómicos de carabineros a precios especiales. Para nosotros, por lo menos para mí en particular, constituye una gran noticia que la vamos a divulgar por supuesto y esperamos que hagan uso de estas cosas. Solamente muy contentos porque sé que es un gran apoyo y es un gran beneficio para todos los miembros del Poder Judicial y ojalá que puedan disfrutar con sus familias de nuestros centros recreacionales y gastronómicos que tenemos instalados a lo largo del país. El diputado independiente Joaquín Godoy visitó al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para plantearle su opinión respecto al proyecto de ley que establece el control preventivo de identidad. Durante la audiencia reflexionaron sobre las implicancias sociales de esta medida. Yo creo que él tiene una lógica para entender el problema que nos parece muy profunda, que es esta contraposición entre la libertad y la seguridad. Y cuánto realmente o cuán eficientes van a ser las medidas que nosotros implementamos. Diversas autoridades del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Senda y organizaciones civiles participaron del seminario Experiencia y Desafíos del Poder Judicial en los tribunales de tratamiento de drogas. La actividad fue inaugurada por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y contó con la presencia del académico e investigador David Wesley, fundador del Movimiento de Justicia Terapéutica a fines de los 80. Este conversatorio, de alguna manera, desde la mirada de las distintas disciplinas, es vital. Primera vez que se hace aquí en la Corte Suprema una convocatoria de esta naturaleza, y por lo tanto estamos muy felices, porque nos avisora de que los TTD van a tener un fortalecimiento a nivel nacional. Los tribunales, tanto como los magistrados que estaban sentados hoy, es fundamental que entiendan la relación droga-consumidor-exclusión social desde una perspectiva distinta a la que tradicionalmente han estado acostumbrados a entender. El ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, entregó un reconocimiento a seis estudiantes extranjeros que durante dos meses realizaron una pasantía sobre justicia de personas y grupos vulnerables en la dirección de asuntos internacionales. La máxima, porque yo creo que, y creemos nosotros, que la Corte Suprema debe salir al exterior, no solo aquí en Chile, sino que ojalá prolongarse hacia el extranjero y que venga gente de otros países a conocer nuestro sistema, a ver nuestra transparencia en el trabajo, nos hace muy bien. Que le estamos doblemente agradecidos a la Corte Suprema por permitir que nosotros cumplamos nuestra misión y ellos también son escuela para nosotros. Así que estamos muy felices de esta experiencia, esperamos que se repiten en el futuro con esta y otras cohortes de alumnos. Nos ha servido bastante para conocer las instituciones, los procedimientos y sobre todo adentrarnos mucho más en el tema de los derechos humanos, de lo que lo hemos hecho en nuestra carrera y la verdad es que aparte también para nuestro futuro académico y profesional estas cosas vienen muy bien. Así que estamos muy agradecidos, la verdad. El grupo, conformado por cuatro alumnos españoles, una colombiana y un mexicano, fue parte de una convocatoria organizada por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos en conjunto con la Universidad Central. Perteneciente a la jurisdicción de Pudahuel, el primer juzgado de garantía de Santiago recibe todas las causas que se vinculen al aeropuerto, que está emplazado en dicha comuna, motivo por el que a este tribunal llega un gran número de extranjeros. Desde acá ponemos fin a esta edición y, como siempre, invitarlos a que sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien.